Hola, hola amigos, soy Memo Orozco y ando buscando niños soñadores. Si tienes entre 4 y 13 años, puedes participar en este gran challenge, en este gran reto llamado Tu Hogar A y C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar la casa de nuestros sueños. Si es una casa, un apartamento, una finca, una casa en un árbol, como quieras, como la hayas soñado tú y tu familia. Lo más importante es que tienes que inscribirte, mandarme un video de máximo 30 segundos diciendo cómo es ese hogar de tus sueños, pero sobre todo, acepta las leyes que tenemos aquí, las reglas que tenemos aquí, que pasa a participar. Y si vives entre Bogotá o Barranquilla o Medellín, podrás ser uno de los grandes participantes. Y por qué no, el ganador de Tu Hogar A y C. Porque tenemos que soñar, pero nunca parar de soñar. Gracias. Gracias.